Hoy en el Palacio de la Moneda, un decreto que constituye la Comisión Técnica del Litio que busca mejorar el sistema de concesiones mineras para fomentar su explotación y exploración sin limitar la entrada de nuevos actores al mercado. Esta instancia tendrá como misión entregar una propuesta a fin de año para instalar una política pública sobre este mineral no metálico del que Chile posee una de las mayores reservas mundiales. Estamos iniciando esta tarea de pensar participativamente un aspecto decisivo de nuestro desarrollo. ¿Cuál es el mejor modo para que Chile aproveche y explote sus reservas de litio que es un recurso estratégico del país y del mundo, yo diría? Y no podemos dejar pasar esta oportunidad con el desarrollo productivo de Chile. Todos sabemos que tenemos unas reservas del litio más importantes del mundo. Hoy día somos el segundo país productor del planeta y sabemos también que el litio tendrá una demanda creciente en todo el mundo. Esto implica asumir con inteligencia y previsión las perspectivas de crecimiento de este mercado, articularlo con nuestra estrategia minera y nuestro modelo de desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo estamos hablando más que de explotación. Hablamos de entregar valor a nuestros recursos y hacer de la eficiencia, la investigación, la innovación y la sustentabilidad, parte esencial de este desafío. Desde este espacio yo quisiera reafirmar los principios que nos deben guiar en nuestro desarrollo como país. El respeto a la institucionalidad ambiental en todos los sectores de la economía y la existencia de reglas claras y estables para que todos los actores públicos y privados hagan su aporte al crecimiento de Chile. Tenemos grandes oportunidades y debemos estar a la altura, privilegiando los intereses de nuestro país por sobre las ventajas aparentes de corto plazo.